Queridos padres y estudiantes del CADI, ¿qué es el miedo que por estos momentos es tan popular y quizá a todos en mayor o menor grado nos ha sobrecogido? El miedo lo experimentamos cuando estamos en una situación de peligro. El miedo descontrola nuestra vida y nos lleva a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué produce el miedo? El miedo, tres cosas, según los expertos, el miedo paraliza, el miedo alimenta nuestras dudas y el miedo destruye los planes que Dios tiene para ti y para mí. ¿Qué hacer cuando sentimos que el miedo está controlando nuestra vida? ¿Cómo tomar las riendas del miedo y no dejar que el miedo tome las riendas de nuestra vida? La palabra del Señor nos dice qué hacer. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1.7 lo siguiente, dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si hay una forma de dominar el miedo y es a través de la palabra de Dios. Dios a través del Espíritu Santo nos ha dado un espíritu de valor, de dominio propio y de amor para con otras personas. Es el poder de Dios el que echa afuera ese espíritu de cobardía que a veces nos quiere sobrecoger. ¿Cómo controlar el miedo en estos días tan difíciles? Número uno, aprovecha el tiempo para profundizar más en el conocimiento de la palabra de Dios. Número dos, aprovechemos la oración como un medio para descargar nuestras emociones. Llevémosle esos temores, esos miedos a Dios y que sea Dios el que empiece a tomar las riendas y el control de nuestra vida. Querido Padre, el llamado es para que dejemos entonces que Dios trabaje en nuestra vida y Él sea el que nos oriente y que equilibre nuestros pensamientos porque finalmente el miedo nos puede llevar a experimentar aquella situación que no queremos vivir. Dios te bendiga querido Padre y recuerda que en estos días Dios está con nosotros y no nos ha abandonado. Bendiciones.